Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta tiene que ver con el neandes Max Verstappen porque Max Verstappen será bicampeón mundial de Fórmula 1 para esta nueva versión del Gran Premio Japón si se cumple una de estas combinaciones y bueno como sabemos luego de fallar en el primer match vault del reciente Gran Premio Singapur el piloto neandés oriundo de Hassel, Bélgica, ahora puede coronarse en el Gran Premio Suzuka si se cumplen ciertos parámetros y bueno y además quiero decirles que ya estoy apostando y estoy ansioso por ver a Max Verstappen campeón del mundo en esta nueva versión 2022 del Gran Premio Japón para que sea bicampeón mundial en este Gran Premio que se va a disputar este mismo fin de semana y bueno, así que le deseo suerte a Max Verstappen para que gane esta carrera al menos o salga en el podio o lo que sea para que sea bicampeón mundial en este año 2022 y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, segunda bola de partido para el piloto neandés Max Verstappen y bueno, como sabemos esta vez en Japón, Tierra Samurai, París, País del Sol Naciente de tifones y coronaciones y bueno, como sabemos el corredor neandés oriundo de Hassel, Bélgica puede certificar su segundo título mundial en el Gran Premio Suzuka no sería el primero en lograrlo allí precisamente en la casa de la marca Honda a falta de 5 grandes premios luego de llevar una ventaja de 104 puntos sobre su perseguidor más cercano el monegasco Charles Leclerc y bueno, pero para sellar su segundo mundial que igualaría a mitos como el finlandés Mika Hakkinen o Fernando Alonso debe quedar por delante del piloto Scudri Ferrari y de su propio compañero de filas o sea, Checo Pérez ganar es la opción más segura pero hay otras alternativas bueno luego de Japón solo van a quedar 4 competencias la gira estadounidense y Abu Dhabi donde ganó el año anterior pero no quiere alargarlo hasta esa competencia en Medio Oriente como sabemos el piloto neandés ya no puede ser igualado el número de victorias lleva 11 contra 3 de su más cercano rival y bueno y está a 2 de igualar el récord de los alemanes Michael Schumacher y Sebastián Betel en el máximo número de victorias por temporada y bueno todavía puede batirlo cualquier otro resultado más abajo de esta combinación a detallar 12 resultados posibles pondría el título la siguiente cita el Gran Premio Estados Unidos en Austin como mínimo y bueno si Max Verstappen gana la competencia y consigue la vuelta rápida o sea, con 26 puntos se consagrará pase lo que pase con sus dos inmediatos perseguidores y bueno este escenario no es nuevo porque sucedió 4 veces en esta temporada que fueron los grandes premios de Imola Miami Spa-Francorchamps y Zambor y bueno si Verstappen gana sin vuelta rápida con 25 puntos sería bicampeón si Charles Leclerc no supera el tercer puesto esta combinación también ocurrió hasta un total de 5 veces en estos cursos con los grandes premios de de Cataluña Baku Montreal Paul Ricard y Budapest y bueno bueno si Verstappen es segundo con vuelta rápida será campeón si Leclerc no mejora una quinta plaza y si Pérez no sube más allá del cuarto lugar y bueno si Verstappen obtiene la segunda posición pero sin vuelta rápida con 18 puntos necesitará que Leclerc no haga mejor no haga mejor que un quinto lugar sin vuelta rápida y si Checo Pérez no es mejor que cuarto sin una vuelta rápida bueno si Max Verstappen es llega a la tercera posición con vuelta rápida 16 puntos será ganador de la actual temporada 2022 si Charles Leclerc no supera la sexta plaza y si Checo Pérez no mejora un quinto lugar y bueno si Max Verstappen llega en la tercera posición pero no se lleva la vuelta rápida 15 puntos debe esperar a que Charles Leclerc no mejore un séptimo lugar y que Checo Pérez no termine más arriba de la sexta posición y bueno si Max Verstappen es cuarto y consigue la vuelta rápida necesita que el piloto oficial de Scudri y Ferrari tenga problema y no suba más del octavo lugar y que Checo Pérez haga su labor parándole como máximo en el séptimo puesto y bueno si Max Verstappen es cuarto y no se lleva el punto extra de vuelta rápida con 12 puntos sería bicampeón mundial si el piloto Monegasco no supera la octava posición y sin vuelta rápida y si Checo Pérez es máximo con el séptimo lugar sin conseguir ninguna vuelta rápida y bueno si el piloto oficial de Red Bull Racing llega a la quinta plaza con vuelta rápida Leclerc no tiene que ser tiene que ser máximo noveno y Pérez en la octava en la octava posición y bueno si Max Verstappen es quinto sin ninguna vuelta rápida tanto Charles Leclerc como Checo Pérez deben terminar igual que la anterior combinación pero sin conseguir ninguna vuelta rápida y bueno si el piloto neilandés es sexto con una vuelta rápida con 9 puntos debe esperar a que Charles Leclerc sume un punto terminar décimo por su lado Checo Pérez tiene que finalizar noveno como máximo la última combinación es posible que si Max Verstappen finaliza en la sexta posición sin vuelta rápida 8 puntos le valdría con que Leclerc no esté en los puntos mientras que Charles Leclerc debe terminar en la novena plaza sin vuelta rápida y bueno en Japón tierra de coronarse el piloto oficial de Red Bull Racing de salir campeón mundial en el país en territorio nipón se sumaría a la lista de pilotos que consiguieron la coronación ahí desde su llegada al calendario en el año 1976 o sea un total de 13 veces una vez en Fuji 11 veces en el en el circuito Suzuka como parte del gran premio de Japón y una vez en el circuito de Aida como como gran premio el pacífico y bueno como sabemos Nelson Piquet en los años 1980 las batallas entre Ayrton Senna y Nelson Piquet dejaron cuatro años seguidos de coronaciones a Ayrton Senna en 1988 Alain Prost en 1989 y Senna por partida doble en 1990 y 1991 otro piloto que celebró campeón que también celebró campeonatos es el alemán Michael Schumacher que luego de que tres de sus siete campeonatos mundiales se decidieron en Japón en 1995 en el gran premio de Aida como gran premio en el gran premio de Aida como gran premio del pacífico y en el gran premio Suzuka entre los años 2000 y 2003 y el último título que se decidió fue el de Sebastián Betel precisamente también con un coche del equipo Red Bull Racing en el año 1013 y bueno y además Max Verstappen aguarda su segunda oportunidad del reloj del mundial ya se encuentra en marcha y bueno y con esto me despido adiós que me fuera chao que se ha hecho que se ha hecho un gran premio de Sebastián Betel